¡Cantan esta diosa y cantan desde toda la tierra! ¡Servir a probar con alegría! ¡Venir ante su presencia! ¡Venir ante su presencia! ¡Reconocer que no hay que hacerlos y espacios en probar! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Venir ante su presencia! ¡Ven ante su presencia! Entrar por sus puertas con acción de gracia Por sus arrios con alabanza Alabar, bendecir su nombre, bendecir su nombre Porque Jehová es Jehová el nombre Para siempre su misericordia Y su verdad por todas las generaciones Por todas las generaciones Por todas las generaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!